Buenas gente, ¿cómo están? Espero que esté todo piola. Acá estamos con los panas por ver el capítulo número 4 de Vinland Saga. Hoy es lunes de cine, espero que lo disfruten así como lo vamos a disfrutar nosotros. Eso, lo dejo con el capítulo. Ay, qué dolor. No, no, no. ¿Qué? ¿Lo hizo acordar? ¿Por qué con el CYR reacciona? ¿Qué carajos? Es el hijo. ¿Por qué con el CYR? ¿Por qué con el CYR se defendió? No entiendo. Bueno, yo lo voy a hacer. Re feo perder los dientes en esa época. Es como que no te lo pueden arreglar. No hay dentistas ahí. Le saco todos los dientes. Es verdad, boludo. No pueden volver a comer. ¿Cómo comes? Re feo. El bien al mundo. El bien al mundo. Mal. Travesura, loco. Un ángel. Pero qué buen hombre. Qué buena persona. Denle comida, por favor. ¿Llega a morir ese viejo? Le pego un tiro. Torfin. Flaco, te cortaron la oreja. ¿Cómo que no son nada? ¿No perdés equilibrio? Ah, no perdés estabilidad. Te pesan un lado la cabeza más que el otro. El hombre. 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 Recién ahora te das cuenta de que es turbio. Y Einer no mató a nadie, ¿no? No, si no pudo salvar a su hermana, boludo. Lo tenían ahí enfrente. Bueno, eran tres personas. Siempre me asusto, boludo. Porque parece como que es una imagen final, boludo. Que chode la luna. Uy, la remoletada. Están peleadas las novias. ¿Qué vas a hacer? No hay chance. No hay chance. No hay chance. No hay chance. Clara, los mismos ojos que esa vuelta me acuerdo, que tenía una re bronca, bueno, obvio, ¿no? ¿Qué son? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. O sea. O sea, sí y no. No, mentira. O sea, devolvernos las malinas. Claro. Ay, Dios. Es un chiste. Broma, jaja. Stream. ¿Qué? ¿Gracias? O sea, ¿se dio cuenta de que lo intentó orcar? Arigatito. La... La rubia. No. Mirá dónde lo corta. Decime algo. Está re bueno el ending. Sí. Creo que me gusta más el ending que el opening. ¿Qué? Ah, ¿es del pasado? Ah, ok. Bueno, seguramente que... Vaya él a recordar el... ¿Cómo se llamaba? Él. Seguramente que lo vaya a recordar el pasado. El canute. Sí, necesito un toque más de contexto de qué había pasado con él. Muchas gracias, YouTube, por ver el video. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo, loco. Vamos a revivir el pasado. Y voy a tratar de ver el capítulo, el último capítulo de la primera temporada para... Para... Rebobinar recuerdos. Así que... Así que... Nada. Suscríbanse, denle like. Vengan los lunes a ver acá con nosotros. Nos vemos. No. 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 No.